¿Qué tal maestros? Vamos a revisar ahora el tema de educación en excelencia con equidad de la inclusión educativa. Esto se refiere principalmente a que todos los alumnos asisten a la escuela porque tienen el derecho de recibir una educación de excelencia con equidad de inclusión educativa. Esto exige que la función principal del directivo escolar sea acompañar y apoyar a las maestras y los maestros en todo momento. En la escuela pueden existir barreras que obstaculizan o limitan dicho derecho. Es importante que el directivo escolar identifique y actúe a tiempo en aquellas asociadas a una organización y funcionamiento escolar deficiente, a prácticas docentes que poco contribuyan a la formación integral de los alumnos o a la escasa importancia que dan las familias para que sus hijos asistan a las escuelas y tengan trayectos formativos regulares. Estas barreras pueden dar origen a que los alumnos abandonen la escuela o se resaguen en la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales para una vida plena. Los veo en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.